Este ritmo es especial, tiene un son muy candente, es algo sensacional, vamos todos a mover la gente. Este ritmo es especial, tiene un son muy candente, es algo sensacional, vamos todos a mover la gente. Todo en esta fiesta es alegría, todo en esta fiesta es melodía, ese cuchillo es de los huevos, que haga recuperar el mundo entero. Quiero que siga la rumba y la alegría, paella toda esa armonía, vamos todos a cantar. Ven conmigo mamacita, ven te quiero con esa linda. Este ritmo es especial, tiene un son muy candente, es algo sensacional, vamos todos a mover la gente. Este ritmo es especial, tiene un son muy candente, es algo sensacional, vamos todos a mover la gente. Que vamos todos a mover la gente, la gente que tenga miente. Vamos todos a mover la gente. A mi gente traigo yo, rumba buen y guapo a po, con los ojos de frente. Vamos todos a mover la gente. Ae, 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 a que es rico rico, que lo baila hasta Vicente. Vamos todos a mover la gente. Mi nombre es Joel de Lima y si quieres conocerme, venga la rumba a moverte. Vamos todos a mover la gente. Para pa pa pa, para pa pa. Para pa pa pa, para pa pa. Para pa pa pa, para pa pa. Para pa pa pa, para pa pa pa. Con este ritmo que bien me siento, pero que quieres ver. Vamos todos a mover la gente. Si quieres para allá, a ti te traigo mi ritmo, un ritmo especial. Vamos todos a mover la gente. Y bajarito a hoyo, le digo este guapo a po, y virio y virio. Vamos todos a mover la gente. Olo le, o lo la, lo que quieren es bailar. Olo le, o lo la, lo que quieren es bailar. ¡Ololera! ¡Vamos todos a mover la gente! ¡Ololera! ¡Vamos todos a mover la gente! ¡Que baila como tú quieras, pero siempre de mi manera, nena! ¡Vamos todos a mover la gente! No le voy a darle a los cueros, que luego ha hecho el permiso, que se le toca primero Vamos todos a mover la gente, que siga la rumba y la alegría Pues ya todo es armonía, vamos todos a cantar